Música Sea bienvenido a este módulo de inducción donde podrás reconocer la manera como opera el Moodle que es la plataforma desde donde está viendo este video de presentación y las actitudes y compromisos que debe asumir para abordar con éxito su proceso de aprendizaje en los módulos de formación digital o en línea Siempre que ingrese a un módulo académico de aprendizaje o MAA En nuestra plataforma digital, note que en la parte superior aparecen las pestañas Inicio, Unidad Didáctica 1, Unidad Didáctica 2 y Unidad Didáctica 3 Lo que debe hacer es seguir en orden las orientaciones dadas en cada pestaña hasta que termine de realizar todo lo que allí se orienta Verifique que haya cumplido todo lo solicitado en cada pestaña antes de pasar a la siguiente Es muy importante que ingrese a los foros, orientaciones del tutor, preguntas y respuestas que aparecen en cada pestaña ya que en este espacio su tutor le irá dando las instrucciones semanales para su estudio Igualmente ingrese a las agendas avance de aprendizaje para que reconozca el sistema de evaluación institucional y las tareas interactivas de aprendizaje o TIA y las fechas de vencimiento para que programe su plan de estudio y pueda cumplir con ellas En el proceso de aprendizaje, todo lo que debe hacer está contenido en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación o AEAE Siga en orden las orientaciones allí contenidas Nunca ingrese a una tarea interactiva de aprendizaje de manera independiente ya que estas están integradas a algunas de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que es desde donde se definen los contextos de aprendizaje Alcaldía de Medellín Cuenta con vos